Dilex Electrocumbia Dilex Electrocumbia Esperando tu llamada para ver si aún me amas Dame otra oportunidad Sobre sus caricias que tú a mí me dabas No, no los he podido olvidar Por mi culpa fue el error, por eso pido perdón Sin tu amor mi mirada se acabará En la noche le ando en el problema donde te pienso Yo, yo, dame nada a esa mirada La Electrocumbia Dilex Electrocumbia Dilex Electrocumbia Para ti mi amor, para ti mi amor, para ti mi amor Esperando tu llamada para ver si aún me amas Dame otra oportunidad Sobre sus caricias que tú a mí me dabas No, no los he podido olvidar Por mi culpa fue el error, por eso pido perdón Si tu amor mi mirada se acabará En la noche ya le duermo porque cada vez te pienso Dios, dame una sanidad No, no los he podido olvidar Tu amor mi amor que el perdón Por nosotros sigo yo cuando estás Dilex, electrocubial Y espero en tu oligar Para ti mi amor, para ti mi amor, para ti mi amor Dilex, electrocubial Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo